resuelven bien en el fondo va a pegarle, marchan, tiro de gine en cabez para esporte en cristal, marchan, cabezazo el gole de Loyola, el cabezazo de Merlo de Biopinto y apareció Loyola para abrir el marcador cristal 1, huancayo 0, Loyola Jaime, si no puedes con pelota y movimiento tienes que aprovechar lo que se denomina la táctica fija Merlo le gana la posición a Valoyes, el primero que pierde una marca es Valoyes, la de Merlo y después de Guamán quien le pierde la marca a Loyola Pinto va abajo, desvía el remate pero Loyola toma el rebote y vence